Vamos a continuar aquí, voy a hablar y voy a saludar a Ana Gabriela Jerónimo, es psicóloga, estoy en línea, soy Guillermo Mazuca, me dicen Macu. Ana, ¿cómo estás? Hola Macu, ¿cómo estás? Todo muy bien, todo muy bien acá, contento de poder hablar con vos, de conocernos. Y bueno, ahí está, de que nos cuentes, primero de vos y después de eso que vos sabés y trabajás que es el cuerpo, mente y alma. Así es. ¿De dónde nos estás hablando? ¿Dónde vivís? ¿De dónde sos? Soy de Venezuela y vivo en Venezuela. ¿En qué lugar? Maracay se llama, es muy cerca de la capital, Caracas. Ah, mirá vos. Bueno, y sos, contame un poquito de vos, o sea, ¿dónde estudiaste? Porque te conocemos por redes y fíjate lo que es, ¿no? Dijimos, bueno, vamos a llamarle y vamos a conversar con ella. Así es, con gusto les puedo platicar un poco. Yo estudié en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Sus siglas son UBA. Sé que en Argentina hay una universidad también que las siglas son UBA. Allí estudié psicología. Sí. Soy egresada del 2017. Ah, mirá. ¿Y qué es de tu vida? ¿Estás casada? ¿Cómo es tu vida ahí en Venezuela? Sí, así es. Estoy casada, tengo un hijo de dos años y actualmente me desenvuelvo en el área deportiva. La psicología enfocada al área deportiva. Sí, obviamente, porque tu cuenta se llama La Psicofitness. Y bueno, ahí empezó un poco la idea de la producción y mía de querer hablar con vos. Así que bueno, contanos un poco de cómo se relaciona todo ese mundo del cuerpo, mente y alma. Sí, muchas personas creen que está aislado lo que es el deporte de la psicología o no entienden el por qué hay un psicólogo deportivo. Pero parece que hoy en día ya es más común de que las personas lo acepten y lo entiendan. Si bien es cierto que el deporte involucra muchísimo lo que es la parte física, es muy importante saber controlar la mente para poder dirigir al cuerpo. Como también las emociones que pueden influir muchísimo en el rendimiento de cualquier deportista. Totalmente. Mira, recién la nota anterior la hicimos con Santiago Bonomi. Es un licenciado en psicología como vos. Pero no vinculado al deporte. Siempre lo que acabas de decir me parece como fundamental, ¿no? Como esa tensión, suponente, para un piloto de una Fórmula 1 cuando está por largar una carrera. O cuando tiene la presión de estar adelante de alguien que lo quiere pasar. O cuando los grandes del tenis juegan bajo presión y levantan esos partidos increíbles. ¿Cómo se trabaja la mente de un deportista ganador? Normalmente se utiliza la visualización dependiendo de lo que se quiera trabajar. Depende mucho de la disciplina también. Hay diferentes técnicas y estrategias para abordar a cada disciplina y según el objetivo que tú tengas. Según la meta que tú te hayas planteado como deportista. También si vienes de una lesión, si te estás recuperando, si estás entrando a un equipo nuevo. Por ejemplo, si hablamos de fútbol. Todo va a depender del objetivo que tú quieras alcanzar. Pero, por ejemplo, en estos casos que tú me comentas, cuando existe la presión, el estrés, pre-competencia o pre-carrera, es necesario primero reconocer cuál es la emoción que estás sintiendo. Una vez que la reconoces, pues canalizarla, entender que es una emoción y se debe sentir, no reprimir. Se debe sentir y saber manejarla. Por eso es importante el término de la inteligencia emocional. Saber cómo yo puedo gestionar esa emoción para que aún no afecte o influya en el rendimiento de mi desempeño como deportista. No llevar las emociones al terreno de juego o al campo de juego. Porque somos seres humanos, aparte de que pueda ser un deportista, somos seres humanos y atravesamos diferentes situaciones a diario que pueden cambiar nuestro estado de ánimo. Pero es importante mantener el enfoque y la disciplina para poder alcanzar los objetivos. ¿Cuáles serían esas diferencias? Acabas de hablar que, y lo dijiste bien, que es cada vez más habitual que los psicólogos estén cerca de los deportistas, etc. Pero, digamos, ¿cuáles son esas diferencias entre analizar o estar, trabajar con un deportista que haga una actividad single o sola o solitaria, como si pudiera ser un tenista, por ejemplo, un piloto, o trabajar con un grupo de personas como si fuera, o de deportistas como si fuera un equipo de fútbol, de rugby, de lo que sea? ¿Cuáles serían esas diferencias? Cuando se trabaja de forma individual, los deportistas que practican alguna disciplina, como lo has dicho, singles, se trabaja más en función a los talentos y las herramientas con las que esta persona cuenta y el objetivo que quiere alcanzar. Si bien es cierto que va a contribuir, puede ser a un equipo, si hablamos de un tenista, también su logro puede beneficiar a su coach o a su país, lo que sea que le esté representando. Pero hay que trabajar de forma individual cuáles son las emociones que está sintiendo esta persona, cómo está su entorno. El entorno influye muchísimo en el desempeño de un deportista. Si lo está haciendo bien, si está, entonces, manejando las herramientas que el psicólogo le está brindando, porque muchas veces tú aportas las herramientas, pero la persona aún no las ha aplicado. Entonces no se dan las cosas o no se obtienen los resultados esperados. Y en el ámbito grupal. Sí, sí, no te escucho. Ok, en el ámbito grupal tienes que evaluar primero como psicólogo cómo está ese ambiente en el grupo, si hay un líder, cuál es ese líder, si el líder está gestionando bien su papel como líder, hacer que ese líder sea una influencia positiva para el grupo, que a través de ese líder uno pueda entonces enviar la información que se quiere para alcanzar X objetivo que se haya planteado. O sea, se debe tener una cohesión en ese grupo para poder alcanzar objetivos, buena comunicación, ver cómo es el entrenador con ese grupo en particular. O sea, se deben evaluar muchas cosas que influyen en un grupo, porque si bien es cierto que trabajar de forma individual tiene su nivel de dificultad, en grupo pienso que también, porque son diferentes personas, diferentes perspectivas, diferentes personalidades, formas de ver las cosas. Entonces hay que llegar como a puntos medios, hay que evaluar qué tenemos en contra, qué tenemos a favor y así poder canalizar bien cómo se debe trabajar. Claro. Ahí te estoy viendo en tu Instagram, estás hablándole a un grupo de chicos deportistas, chicos jóvenes, estás con dos profesores más, y ahí escribís, el mundo deportivo brinda muchas satisfacciones a cambio de muchos sacrificios. ¿De qué le hablabas a esos chicos? ¿Cómo los motivás? ¿Cómo se motivan a nuevos deportistas? Bueno, hablando de la etapa infanto-juvenil, que suele ser esa etapa donde ellos están comenzando con cualquier disciplina, en ese caso era el béisbol. En Venezuela el béisbol es un deporte súper seguido, hay mucha fanaticada, hay mucho talento, y todos los niños acá sueñan con ser grandes ligas en algún momento, ¿no? Es algo como cultural también. Y en específico ese grupo he trabajado ya varias charlas, motivación, hemos trabajado autoestima, hemos trabajado inteligencia emocional porque son muy aplicables al deporte, y en esa disciplina también es súper aplicable. Entonces, no sé cuál video específico estabas viendo, pero hemos hablado sobre esas tres, esos tres top. Bueno, te veo, después te quiero preguntar personal, es más personal, pero ¿por qué elegiste esto? Debe ser una persona que le gusta muchísimo el deporte. Pero hay uno de los posteos que hiciste, que habla una voz en off, que dice que tu cuerpo refleja el nivel de compromiso que uno tiene, ¿no? Es decir, porque nada que vos hagas depende de otra persona que no dependa de vos. Sí. A veces dejamos las cosas a la suerte, o muchas veces ponemos excusas por no querer afrontar realidades, pero al final tú eres quien va a construir tu camino. Quizás hayan cosas que no estén en tu control, que es normal, habrá muchas cosas que no estén en control propio, pero lo que pueda estar en tus manos debes hacerlo, si de verdad quieres alcanzar ese objetivo. Claro. Claro. ¿Y vos por qué elegiste la psicología vinculada al deporte? En mi caso, porque soy una apasionada del mundo fitness, me encanta todo lo que es el deporte, me parece que es un complemento perfecto para la salud en general, el bienestar en general, porque una persona que practica cualquier tipo de disciplina, no necesariamente que sea un deportista de alto rendimiento, sino una persona que realiza alguna actividad física, va a contribuir a su salud mental. Liberamos endorfinas, nos hace sentir bien, nos hace sentir relajados, tenemos mejor día porque estamos de mejor humor, o sea, contribuyen muchísimos aspectos. Me parece que cualquier persona que no haya probado hacer ejercicios puede empezar en cualquier momento y va a haber un cambio importante en su vida, en su forma de ver las cosas inclusive. Claro. Ahí mostrás también un poco del levantamiento de pesas en mujeres y en hombres, pero en mujeres en particular, ¿qué beneficios tiene el levantamiento? Hay muchas mujeres que le tienen un poco de miedo al levantamiento de pesas, porque creen que en algún momento pueden llegar a lucir como hombres, pero está muy fuera de la realidad eso, porque el levantamiento de pesas contribuye muchísimo a ralentizar lo que es el envejecimiento, a las células, o sea, es un beneficio que una mujer pueda levantar pesas, no solo cardio, y el cardio es un área importante que se debe abordar, pero no como para todos los días. Yo diría que una persona pudiera hacer simplemente cardio dos veces por semana o tres veces y el resto puede hacer algún tipo de ejercicio que involucre fuerza con pesas, porque te va a ayudar incluso a llegar a una edad, vamos a decir, a la adultez o al adulto mayor con más fuerza, más vitalidad, más energía, con salud, o sea, ayuda a que no aparezcan enfermedades. El tener músculo en tu cuerpo tiene múltiples beneficios. Claro. Ahí te veo, vos debes tener una rutina, me gustaría conocerla, porque te veo muy en estado y muy en actividad, o sea, no solo que tenés la psicofitness, tu cuenta en Instagram, sino que también seguís y trabajás tu cuerpo, ¿cuál es tu entrenamiento? ¿Cómo te cuidas en las comidas? ¿Cómo es el orden tuyo? Ok, sí, yo tengo ya muchos años en esto porque me gusta, pero trato de llevar una vida lo más saludable en todos los aspectos. ¿A qué me refiero? A que no necesariamente tengas que tener una dieta súper estricta, porque somos humanos y viajamos o compartimos, por lo menos estamos ahora en épocas de fiesta, entonces vamos a tener momentos de compartir en familia donde de repente vamos a comer un poquito más, pero que no se convierta en el diario, que todos los días sean así. Entonces yo trato de cuidarme, por ejemplo, no consumir mucho azúcar, no consumo gaseosas o refrescos, como decimos acá en Venezuela, tomar alcohol social moderado si tuviste alguna reunión o algo, pero no es algo habitual para mí tomar alcohol. Trato de hacer ejercicios todos los días, excepto los domingos, los domingos son como mis días para descansar. Por la mañana lo hago muy temprano porque en mi caso me hace sentir muy bien así. Yo entreno en ayunas muy temprano por la mañana y ya luego mi primera comida viene siendo a las 11 de la mañana o 12. Pero es porque yo me he acostumbrado a esto y a mí el ayuno me ha funcionado muy bien, me hace sentir bien y me gusta entrenar en ayuno. Pero no voy a tomar la atribución de decir que todos lo podemos hacer o que para todo el mundo está bien porque depende de cada cuerpo y cada persona y cómo tú te vas sintiendo. Sería una irresponsabilidad que yo dijera que vayan todos y corran a hacer ayuno porque depende de cada quien. Pero a mí me ha funcionado muy bien. Y eso, el entrenamiento combinado de pesas con un poco de funcional al menos, de repente no cardio pero funcional, movimientos de ejercicio funcional, resulta muy bien. Claro. ¿Incluso cuando haces pesas vas a entrenar sin desayunar? Sí, correcto. Incluso sin desayunar yo puedo hacer pesas, cualquier tipo de ejercicio, porque ya tengo mucho tiempo haciéndolo así y de verdad me siento muy bien. En la Argentina tomamos mates. ¿Qué toman ahí? El mate como que no comes pero estás tomando, supongo que conoces el mate. ¿Qué toman en Venezuela? No, acá es el café, un café regular, puede ser un café negrito, como le dicen acá, que es un café fuerte, puro, sin leche. Ajá. Eso es lo que toman ustedes como... Como para tener energía, ajá. Cotidianamente. Mirá vos. Pero más. Bueno. Bueno, te agradezco muchísimo, Ana, la charla. Me encanta, me encanta, te sigo ahí con tu actividad. Y bueno, ¿cómo viene tu 20-24 para preguntarte, para finalizar? Sigo enfocada en el área deportiva, trabajando con muchísimos adolescentes que están también creciendo en esta área, que quieren trabajar su mente para estar más fuertes físicamente, porque esa es la premisa, la prioridad es esa, que aprendamos a manejar nuestros pensamientos y emociones teniendo inteligencia y poder desempeñarnos mejor en cualquier área de nuestras vidas, sobre todo la deportiva, que es la que a ellos les interesa. Seguiré trabajando en grupo, seguiré trabajando también en mí misma, sigo certificándome, sigo estudiando, capacitándome cada vez más para estar más preparada para cualquier reto que venga este nuevo año. Te mando un beso, muchísimas gracias y felicidades. Gracias, Macu, un abrazo, tengas felices fiestas, muchas gracias por la entrevista, un placer. Por favor, para mí también, muchísimas gracias, un beso, chau, chau. Ana Gabriela Jerónimo, ¿la podés seguir? La Psico Fitness, doble S final, y allí está ella con su belleza y aparte con su conducta, ¿no? Realmente una gran profesional. Realmente una gran profesional.